Bueno gente, les tengo un tutorial para el servidor con el plugin de Skyblock, ya que son muchos comandos y bueno, van a necesitar ayuda probablemente y les dejo la lista en este video. El primer comando es Island Create y el nombre. Acá ponés el nombre que vos quieras para el nombre de tu isla. El siguiente comando es East Panel. Acá podés ver las diferentes opciones de tu isla y podés modificarlas. Hay opciones como Mejoras, Tops, Bancos, Configuraciones y mucho más. El siguiente comando es East Settings o Configuración. Con este comando podés hacer siempre de día, deshabilitar el spawneo de mobs, activar el pvp y muchísimas cosas más. Acá tienen el menú y pueden verlo ustedes mismos. El siguiente comando es East Permissions o Permisos. Bueno, acá tienen todas las acciones que hay y cada raño pueden cambiarlo y modificarlo a su gusto. El siguiente comando es East Upgrade. Con este comando vas a poder mejorar muchísimas cosas de la isla. En este menú vas a poder mejorar la velocidad del spawneo de mobs, poder aumentar el borde, vas a poder aumentar la cantidad de miembros, vas a poder aumentar la cantidad de límite de torvas y muchísimas cosas más. El siguiente comando es East Set Warp y tu nombre. Con este comando vas a poder crear un warp para tu isla y van a poder teletransportarse todos los miembros del servidor. El comando East Warp vas a poder configurar tu warp. Vas a poder modificar el nombre, modificar las coordenadas, lo privado o público. Con el comando East Warps con S vas a poder ver toda la lista de todos los warps que hay en el servidor. El siguiente comando es East Del Warp y el nombre. Acá vas a poder eliminar tu warp. El siguiente comando es East Open. Con este comando vas a poder abrir tu isla para que todos los visitantes puedan entrar a tu isla sin que vos estés conectado. Este comando lo que hace es cerrar tu isla para que nadie pueda entrar. East Invite y metas a una amiga a tu isla. East Add y el nombre es lo mismo. El comando East Join es para entrar a una isla en caso de que te inviten. East Go o Home es para poder ir a tu isla de nuevo. East Cake es para expulsar a un jugador que esté en tu isla molestándote y que no pueda entrar. El comando East Band es para expulsar a un jugador de tu isla y que no pueda volver a entrar. El comando East Border es para poder modificar el color de tu borde o poder deshabilitarlo. Tenés colores como verde, rojo, azul o nada. El comando East Chat es para poder hablar con solo los miembros que estén en la isla. El comando East Missions es para poder ver todas las misiones que hay disponibles y realizarlas. El comando East Top es para poder ver todo el top de las islas que hay en el servidor. El comando East Promate es para ascender a un jugador. Hay 5 rangos así que podés ascender al que quieras. El comando East Leader es para darle líder a un miembro y bueno, perderías el líder así que te recomiendo no usarlo. El comando East Delete o Reset es para eliminar o resetear tu isla. Que también te recomiendo no usarlo. El comando East Chest es para poder abrir un cofre, así como en los clanes. Y básicamente sería eso. El comando East Bank es para abrir un banco y poder depositar tu dinero de la isla. El comando East Biome es para cambiar el bioma de tu isla. Hay bastantes así que solo tienen que elegir la que más les guste. El comando East Blocks es para ver la cantidad de ítems que usaste en tu isla o que hay. En caso de que quieras que un usuario te visite con el comando East Visit, vas a tener que abrir tu isla con el comando East Open. Después de abrir tu isla, vas a tener que tener un cartel y escribir esto. Escribir esto, si no el jugador no se va a poder destaportar a tu isla. Le va a decir que no hay un punto de respawneo. Espero que les haya servido el tutorial. Y si no, se joden. ¡Suscríbete al canal!